miren chico para el que preguntó ahí en el en vivo que tuvimos, que eran las pupusas, estas son las pupusas, miren, esto es de chicharro, son bien ricas, están deliciosas, allá está Don Moisés, allá está Will, ahí está Charlie, Stephanie, Don Francisco que ya está terminada, pero ya me la termine, de verdad, y fue el primer, y Don Nelson, ¿qué tenen? Están calientes, pero es que están buenos, está bueno, siempre venimos aquí, y pues, hacen unas pupusitas muy ricas, así, aquí en El Huayquín, la mejor pupusería es acá, está, estaba en la cual, antes de llegar a las tardillas, excelente, por eso siempre venimos a comer, que venimos a El Huayquín, venimos a echarlo, así, así, sabroso, ya no lo dejan comer a una, vamos, vamos, miren, miren, un día se la terminó, fue el primer el que se la tomó, y que le pasó, o sea, usted fue el primero, ¿verdad? pues sí, la idea es terminar primero, hoy no hay premio, mira, Estefanny, hoy no hay premio, y decía que vos eras las que andabas precisas por las pupusas, mira, y mira, yo, papá, en un pedacito, ¿verdad? mmmm, hoy no hay premio, pero mira, hay otros que me van ganando, ya, aquí están las mías, no, mentira, así es que miren que ricas las pupusas, llevan queso, ah, sí, ya, la salsita, miren, la salsita, miren, y la salsita me mandó acá, ahí cabe el barrilito, y miren así, aquí está el queso, ¿dónde está el queso? por ahí está el queso, miren, 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 no me lo comas este, Estefanny, espérate, espérate, mira, te quiero mostrar nada más, no, aquí, mejor, pues, mejor abrí la puerta, espérate, espérame, me voy a comer esto, ay no, es verdad, estefanny me está comiendo las pupudas, miren, ay, qué arrepiento, no había hambre me está dando, miren, 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 y aquí la, la, aún no le tienen, lo atienden demasiado, bien, sí, sí, acá son bien ricas, miren, 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 uff, Así es que cuando ustedes quieran pupusas pueden pasar por acá. Sí, miren, miren qué deliciosa. Son muy ricas. Voy a probarlas. ¿Por qué no las has probado? No, ahorita. O sea que las ruedas están donde los nabas. Ya comiste un gran montón y está diciendo que las vas a probar. O sea que probándolas ahorita es que van. ¿Y qué te parece? Yo allá los veo como decepcionados. Wilson, ¿dónde? Mira. Están muy ricas. Están muy ricas. Están muy cargaditas de comida. Ay, y también la acompañamos con un fresquito del bache. Para el resguido. A toda hora para que el bache. Y es de mandarina. Miren, a Nes no le vamos a comprar. Porque maña de qué. A Nes no le vamos a comprar un babero. Miren, el primero. Cuando es premio no se apura. Miren, allá comiendo rápido. No, Will. Todavía, todavía tenemos. Aquí está. Sí, ahí es don. Me falta todavía más. Don, 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 don Moiseja ya. Está con todo también. Y tenemos. Y ya con el jugo. Mal educada. ¿Por qué metiste la cabeza? Yo gané bonita. ¿Dónde estamos ahí? Mira, don Luis. Se siente mal. Mira, los dos se comió. ¿Dónde estamos con el repollo? Es que don Francisco agarra las pupusas con ganas. Y a las horas de las horas, don Francisco. ¿Qué le pasó? No. ¿Se le quitó el hambre? Es que también me lo quitó. No, es que comí. Antes de venirme también. ¿Y para qué comió? Porque tenía hambre. ¿Usted tenía hambre? Yo es que la fin, finalmente, pues hasta aquí nomás llegué yo. Ay, no. Siempre. Sea con retos o no sean retos. Siempre pierde, va. O sea, es que siempre está gociendo el que pone menos de todo. Imagínense. Bueno, bueno. Vamos aquí, vea. Ay, a saborear las pupusas. Miren, ¿dónde está quemando? ¿La vas a probar? ¿La quieres probar vos? La voy a probar. Ajá, para ver. Para que tú veas cómo son. Vamos. Vamos a ver. A Helen probando las pupusas. Mirá que ya me abrieron una. Ay, ¿eh? Te lo metí el dedo. Sabroso. Me voy a poner repudito rico. Bien rico. Es un tilín. Vamos a pintar como tostadita. Eso es lo sabroso. Ahí va. Mira, Willis, el chernal. ¿Qué pasó, Willis? ¿Cómo estamos? ¿Ya terminaste? No, no hay falta una. No, no, no hay falta una. Mira, no hay que terminar. No, pero así también te quedan. Están sabrosas. ¿Ves que estas pupusas de acá? Son las menores. Excelente, siempre. ¿Qué pasó, pues? Se llenó. Se llenó, lo entero. No voy, ya estoy. Porque las que yo tenía de la otra muchacha, ya las tenía en la puesta. ¿Vas a ser bien? Sí, dale, seguí. Seguí. Hola. Sí, Victor. Las pupusas son de chicharrón. Hay pupusas de frijoles con queso. Hay solo de queso, solo de quesillo. Hay de frijoles con queso. Ajá. Esas son las de frijoles con queso. No hay ayote, ¿verdad? Bien. Frijoles con queso. Hay de casamira. Hay de ayote, sí. Hay de pescado. Hay de pescado. Las pupusas locas que llevan de todo. Hay de pescado. Sí. Y yo creo que nunca se han comido una pupusa que vale 5 dólares, ¿verdad? Sí. ¿Ya te has comido una pupusa que vale 5 dólares? No. He oído que... Es grandísima. ¿Cuándo va? Sí. ¿A dónde enero? A Don Will le vamos a poner tres. ¿Una pupusa que vale 5 dólares? No. No, yo creo. No, no me tomo nada. Sería de ir a probarla. No, ni yo. Digamos que fueran 5... Por lo menos algo así. 5, 10, 15, 20, 25. Por ahí. Pero lleva de todo. Lleva de todo. Sí, eso sí. ¿5 dólares vale? Cada pupusa. Sí. pero con una yo creo que no se termina creo que todavía me alcanza para toda la semana creo que lo que yo como es lo que dura la semana pues Stephanie la veo sin ganas yo comiendo pupusa se le pasó el deseo de comer pupusa se dice que ella come con delicadeza es que estos chicos comieron antes de salir por eso está dejando la pupusa no es que yo comiendo pan toda la mañana ¿estás comiendo recalentado? recalentado como siempre es lo típico y no es solo acá no es mentira piense que la comida así se siente más rica se siente mejor que cuando está recién es calentado entonces se le pone más sabor se siente con más sabor pero como se calienta varias veces para que no se arruin es calentado es re 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 ajá es calentado es calentado trajimos otra vez a Charlie vamos niños vamos niños vamos a ir yendo para rumbo ¿no? es calentado es calentado un poquito de naranja un kilo de naranja un kilo de naranja ya termino ya mmm esta mezcla es calentado así es que esta pupusa es calentada esta pupusa es calentada es calentada como se llama no se no sabemos el nombre pero es calentada muy rica la pupusa Si, yo le di a la señora que le vi a Enrica la pupusa cuando vi que la tenía puesta en la plancha. Si sabe pensarlo. Así le di usted. Es que cuando iba comenzando yo vi de que uno había echado y le digo yo, que le vi a Enrica la pupusa. Le di usted, que le vi a Enrica la pupusa. Pues por acá estamos, le cumplimos. Y sí, también. Ay, Dios mío. Así es que, bueno ahorita vamos a darle. De pega. A darle duro. Y después vamos, vamos a terminar amigos. Así es que nos dejamos acá con esto. Hola, hola. Seguimos, seguimos. Hola, hola. Seguimos, seguimos. Aquí vamos ya para casa. Aquí van estos chicos atrás. Estamos ya con todos los poderes. Vamos y vamos. Ya vamos ya. ¿Cómo van? Todo bien, todo bien. Todo bien, bien. ¿Se llenaron o no se llenaron? Sí. Claro, como dicen, barriga llena, corazón contento. Ay no, miro a la Esteban y dónde vas a Esteban. Es que ella es muy pequeña. Mira. ¿Sabes por qué no quería comer? Miren, es que miren. Güep, huy, a mil botones. Anda metida en un saco. Miren. Ese pantalón de ella como que huele un saco. No, es que a él le llega hasta la nuca le llega a la Esteban. Sí, hasta aquí lleno, a veces. Hablando enrollado ahorita. ¿Qué es? Más que chiquita. No, miro. Y yo como que no he comido nada. Mira mi pancita, a ver. No sé. Qué barbaridad. Yo tampoco, ve. Pero hablando por dentro. ¿Y Don Charlie? No, aquí vamos ya completo. Lleno, lleno, full ya. Sí, lleno, ya full. Full HD. Sí. Ah, bueno. Y Don, 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 Don. Don Moisés. Vamos. Don Moisés para adelante. Vamos. Terminamos. Vamos lleno. Sí. Y vamos para adelante. Vamos para Santa Elena. No, vamos para la casa. Para la casa vamos. No, para Santa Elena. Para la casa. Es que se les va reventando la vejiga. Sí, acá es solo. Vamos por el bypass. Sí. Sí. Vamos por otro, otro, otro rumbo. Sí. Ahí va el señor conductor. Dice. Ahorita les muestro el señor conductor. Ahorita vamos. Allá va. Don Moisés va muy lleno. Ahorita voy full. No, yo esa paja no la creo. No, no, no sé por dónde. Por aquí no había dormido. Esa. Por aquí solo así no va a ir. Ay, Dios. Es que ustedes no me pueden ir. Sí. Y te dijimos. Ay, qué oscuridad es. Yo te dije. Yo te dije. Qué oscuridad inmensa. Bueno, voy a grabarles ahí lo oscuro de la tarde. Espera, mira. Es de allá en los foquitos. Allá tenemos una residencial. Pero esperen. Que nos he mirado. No se ven los focos todavía. Ahorita. Allá tenemos la residencial. Uy, chicas. Nuestra luzón. Vayan, vayan. Vayan esas luces, por favor. Es que estos vehículos aquí son bien maleducados. Aquí nuestras luces. Miren pues. Luces altas traen. Aquí tienen que ponerle las altas ellos también. Para que las bajen. No, no. Va a tomar una conductora. Dice que ya sabe. Ya ve. No, yo tomo a ti. No. ¿Se aprendió en estejano a manejarte? ¿Vas a estejano? Sí, claro. Pero ni bicicleta. ¿Ahora te le puedo dar un video manejando? ¿Ya aprendiste a manejar estejano? Ya puedo agarrar cualquier tipo de carro. Automático, estándar. ¿Qué más? Vale, entonces como. Jajaja. ¿Qué más hay tío? Jajaja. Entonces como la historia niña puede manejar carro. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un miradito. Un video cuando le estés veniendo manejando, oigan. Así que ahí esperen. No, pero como estés ven y no pueden manejar. No, pero esos videos son aburridos, ¿no? Sí, le vamos a comprar un Tesla para que maneje automático. Váyate Fanny. No, es mentira. ¿Quién dice que esos videos son aburridos? Yo porque esos videos no, no. Otro, otro video mejor. Jajaja. ¿Cómo no puedes? Y Don Giannico, ¿por qué se queda callado? Él va muy lleno, dice. Mira, Juan. Yo hasta, hasta durmiendo se lo veo que va allá. Va débil de la gran comida que Dios. Va a estar triste, ya. Manola, la gran comida. Ya llevo su bello. Es el bello durmiente. Ajá, él es el bello. Y la bella? Él es el bello durmiente. 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 Directo. Directo. Vamos por la calle de los moteles. ¿Cómo se llama moteles? De los tabulos. No, moteles. Estamos en los hospitales. Miren qué bonito. De los moteles. De los moteles. Ahí está bien chido. ¿A dónde? ¿A dónde? Ya pasaba. Lo vi, miren. Ahí es como la ciudad de los moteles. Ajá. Epa. 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 Adelante a la izquierda. Miren. A la izquierda. Miren, miren. Miren. Miren qué chivo. Vamos. Este otro lado. Este otro lado. El otro lado. El otro lado. El otro lado. El otro lado. Ay, qué bonito. Por ahí vivimos nosotros. Miren. Pero ahorita vamos desde París. Estamos a ver si no lo sacan una guinda. Una carrera. Una. Melga. Una melga. Dice mi tío. Yo más allá no sabía que era. Es que nadie sabe. Es que la gente de allá así dice. Y nosotros no entendemos. Ay, esto se me mueve mucho. Pero. Aquí vamos. Se nos olvidó algo, ¿verdad? Sí, se nos olvidó. ¿El qué? Es que lo dejamos allá en el. El estabilidador. No sé cómo se llama. Lo dejamos donde comimos pupusa. Y a donde comimos pupusa. Se nos olvidó. Bye.